Esta crisis de los refugiados, que es una crisis europea, está incrementando, dando alas a movimientos exonófobos y populistas en Europa. Este planteamiento me parece conducirnos a la época más negra de la historia del siglo XX. Tienen una etnia diferente, una raza diferente. Europa ha comenzado a sacar el concepto raza cuando esto estaba ya difuminado. El miedo del mestizaje en Europa, de verdad, para mí es una gran sorpresa, porque el mundo será mestizo o no será. Hay que recordar que no es una crisis de números. En el 2015 van arribar poc més d'un millón de refugiados a Europa. Estamos hablando de una Europa de 500 milions de habitantes. Per tant, no estamos hablando de nada que no sea asumible. Estamos hablando de unos tantos porcentes irrisoriosos. Estamos hablando de un 0,2% de la población. ¿Va la Unión Europea a denunciar el tema de Calé cuando la Unión Europea está llegando a un acuerdo con Turquía para expulsar a todos los refugiados y a las refugiadas? El acogimiento que se está legislando, que ya está aprobado, realmente hay que hacerlo. Pero es que apenas un 3 o un 4% de los propios refugiados que la Unión Europea ha dicho que deberían de hacerse, se han llevado a cabo. Es una vergüenza. Organismos como el de ACNUR tiene que imponerse, se tiene que empoderar, agilizar los trámites de asilo, no vetar a aquellas personas diciendo que son migrantes por razones económicas. ¿Qué es eso de razones económicas? Nadie se va de su país porque quiera irse. El apego a la tierra es algo casi natural. Si se va es porque hay una guerra, una hambruna, una persecución, una pobreza extrema. Pero ¿quién está generando todas esas causas supuestamente económicas? Quizás una explotación abusiva de recursos naturales, quizás una extorsión de las propias instituciones en procesos de corrupción que se aprovechan y explotan a los ciudadanos y que se ven obligados cuando se sienten desamparados a buscar un mundo mejor o un país mejor.